Si me parece, Molina de Viento también está a cientos de millones y me han avisado ahora que la compañía española lo menciona con una oferta, lo que me ha informado es aqua eléctrica y aparentemente no lo menciona con un precio entre un margen de $12 por $25 por kWh, que está competitivo, no está más barato para que está competitivo con lo que es preis, con la primera para lo que está tratando del parque de Molina de Viento aquí en Anaruba. Y en todo caso, con la pandemia solar, en mi conocimiento no tiene en todo caso preocupación con lo que está tratando de salud, con eso es algo primordial y eso es un motivo primordial también para la vía de cual no han stoppado proyectos similares en Mastreja recientemente. Pero si no hay inversión de Corsó, no puedo comparar totalmente, en el sentido de que el parque de Molina de Viento adicionado también tiene 30 MW, el parque de Corsó es un parque de 75 MW, y lo que se dice es que el inversión de Anaruba también está en cuanto a eso. Fue mi cabeza porque no hay inversión específica, por eso me parece que de parte del gobierno, nos da más, creo que es una buena información y a los capitales del presidente del gobierno, no hay más información que tenemos que verlo y los stakeholders de habitantes o representan donde se han trabajado en el vecindario. Pero al gobierno, al menos cuando está en la dirección de los derechos, entonces en esta forma vamos a probar tu permiso. Pero no hay ninguna información que tenemos que aprovechar de la información del gobierno. Durante el tratamiento de la Unión Pública, indudablemente vamos ponerle documentos a tener enxistentos. y ahora nosotros por, en todo el caso, hace una comparación más específica. La primera es la información que nos da. La primera es la información que nos da, en el caso de calcular y específicamente indicar que si el barrio de petróleo es barrio de 99 dólares, el proyecto es una nota factible. La calculación que nos da, en el parque de Molina y Biento también, la calculación que nos da aplicar el besaje también, acepta información que nos da, no es experto, y nosotros vamos a tener, en todo el caso, nosotros por confiar arriba y parte de información que nos da.